A continuación, La Caravana del Misterio de Sebastián Derain presenta un review del episodio 8A de la tercera temporada de Star vs. Las Fuerzas del Mal, serie creada por Darren F.C. Hay alerta de spoiler, por lo cual es recomendado no mirar este video hasta haber visto primero el episodio. Sin más que decir, apréstate a escuchar. ¿Cuál es el argumento de este episodio? Marco se infiltra en el castillo Butterfly para sorprender a Star, aunque para su sorpresa es capturado por los guardias del palacio. Él intenta hacerse respetar valiéndose de la capa que River le dio. Se suponía que le confería el título de caballero. Todos se burlan de él porque realmente lo que el rey le dio era una simple manta para carne. Además, creyó que nunca volvería a verlo. Pronto se revela que para convertirse en caballero de verdad, antes hay que ser escudero. Los reyes no saben con quién acomodar a Marco, así que Star decide llevarlo con sí el lavabo para que sea su escudero. A Marco no le parece adecuado, pero Star se enoja con él por no valorizarlo. Star sale al jardín y se topa con Eclipsa, con quien desahoga su malestar. Eclipsa le cuenta sobre el peligro de ser un escudero para el caballero de lavandería y Star acude para ayudar a Marco con el atrapapelusas. Allí combaten a un enorme monstruo de pelusa y logran activar un ventilador para deshacerse de él. Tras superar el peligro, Star habla con Marco y le dice que tenerlo cerca será complicado para ella. Marco cree que hizo mal en llegar a Munich sin avisar, pero Star le demuestra que no es porque no lo quiere acerca. Le coloca una habitación en el castillo y lo nombra a su escudero personal. Aquí concluye el episodio. ¿Qué descubrimos en Link Catcher? Lo primero que descubrimos en este episodio es que la canción del burrito jamás fue por Marco, fue por Tom. Lo segundo, nuevamente se demostró la baja autoestima que tiene Marco, quien había creído que su participación durante la batalla contra Toffee había sido suficiente para ser nombrado caballero. Utilizó diariamente y por varias semanas esa capa sin saber que se trataba de una manta para carne. River simplemente se la regaló para que se sintiera importante y querido. Fue un golpe muy duro para Marco descubrir que su presunción de los últimos tiempos no tenía fundamento. Nunca fue considerado importante en Munich. Lo más que hizo fue quitarle los grilletes estar, lo que no fue indispensable para ganar la batalla puesto que Ludo de todas formas iba a hacerlo porque tenía dudas sobre su mano varita. Marco llegó a Munich para ser capturado por Ludo. Intentó rescatar a River del calabozo pero no entendió que su intervención era innecesaria. Lo más que hizo fue convencer a River de que podía salvar a su reino, que se resolvió simplemente pidiéndole al monstruo que se marchara. Marco tenía la autoestima tan baja que estuvo alardeando de algo que nunca hizo. A veces estamos tan metidos en nosotros mismos que no advertimos que los esfuerzos realmente importantes fueron hechos por alguien más. Ya con anterioridad hablamos de que Star estaba superando la pérdida de Marco. El mismo River dijo que no esperaban verlo jamás, así que Star intentaba continuar con su vida. Estaba retomando las riendas de su vida cuando Marco aparece de la nada. Ciertamente muchos podrían apuntar a que Star se sentía como plato de segunda mesa porque Marco la buscara después de que Jackie rompió con él, pero a Star eso no le importa. Solo los ególatras se molestan porque alguien los busca después de una relación fallida. A veces alguien hace una mejor oferta de felicidad que nosotros, aparentemente, y si acaso esa oferta no es suficiente y acuden a nosotros para ver lo que ofrecemos de vuelta, no debemos enojarnos, debemos aprovechar la oportunidad de hacer y ser felices con la persona que nos gusta. Enojarse por no ser el primero es una actitud infantil, propia de gente inmadura. No lo hagan. Star no se ofendió por ello, ni actuó distante porque quisiera lastimar a Marco. Solo no estaba segura de si quería volver a transitar por ese mismo camino otra vez. Eclipsa, quien parece más experimentada en los temas del amor, advierte de inmediato que su malestar es por un chico y le aconseja que haga lo que esté en sus manos para ser feliz. Siendo princesa, podía ser que Marco ocupara un lugar cercano a ella, pero no quería hacerlo por el dolor que implicaría volver a atravesar esa pérdida. Cuando se entera de que los escuderos del caballero de la bandería siempre se mueren, acuden a auxilio de su amigo. Y allí Star es clara con Marco. Ella necesita enfocarse en mejorar como princesa, y tenerlo cerca la distraerá. Como a él le importa mucho la opinión de Star, considera que fue un error aparecerse sin avisar. Creyó que las cosas habían cambiado tanto que simplemente debía marcharse y dejarla en paz. Eso no era lo que Star quería. Su relación con Marco había sido frustrante en el sentido idílico. A pesar de lo que habían atravesado juntos, él prefería a Jackie. Cuando Star se da una oportunidad con Tom, Marco regresa triunfalmente, sin advertir que Star tiene una vida propia y ha atravesado muchas cosas en su ausencia. Al final, Star resuelve no complicar su vida con dudas. Lo importante es que Marco ha vuelto porque quiere estar con ella. Y si así ella también lo desea, debe facilitar lo más posible que así ocurra. Y ahí tienen a Tom, haciendo de amigo, aprovechando su oportunidad para ser un mejor príncipe. Les dije que tenía un trato con Mickey Mouse para que el Star Tom no pasara. Y aquí está de vuelta el Starco. ¿Qué te pareció este episodio? Eclipsa será quien consiga que el Starco suceda o simplemente se encargará de que Star la ayude a mejorar las condiciones de los monstruos. Nos vemos en la próxima edición de Star vs las fuerzas del mal, de la caravana del misterio, de Sebastián Derain. ¡Suscríbete al canal!